Música Bueno, de incorporar al equipo, ¿qué supone para ti esta energía con festividad? Pues la verdad que estoy muy contenta y agradecida de que me hayan dado la oportunidad de poder jugar con este equipo. ¿Es tu primera experiencia en la DHF? Sí, sí, es la primera. Y además lo bueno que tienes es que al equipo sí lo conoces. Sí, lo conozco porque llevo entrenando bastante tiempo con él desde que vine aquí a Málaga a estudiar. ¿Qué te ha pedido Diego? ¿Que has hablado con Diego? Pues me ha pedido que esté a la altura del equipo y que quede lo que pueda. ¿Qué es lo que crees que puedes aportar? Pues yo creo que puedo intentar dar el máximo y aprender mucho de mis compañeras, de las jóvenes y de las que tienen tanta experiencia que hay aquí en el equipo. Yo vení hoy y me han dicho las comisiones para ver que tengo papel. Gracias.